Hola amigos, aquí estoy que vine rápido de la playa porque no quería perderme el lanzamiento ¿Y cuál lanzamiento? ¡Gracias! Y aquí tenemos a Spacey en su modo vehículo, este Gobot se transforma como podemos ver en un transbordador espacial o Spades Shuttle, lo cual en este modo vehículo luce un poco caricaturesco, ya que vemos que las proporciones son un poco exageradas, pero que no está nada mal, está hecho principalmente de plástico y concretamente esta parte de aquí es de metal, por eso vemos que contrasta un poco el desgaste de este color con este, ya que en el metal normalmente se conserva mejor. Por debajo tiene tres rueditas, por si lo queremos usar haciéndolo andar por la superficie. Recordemos que en esta época, en los años 80 y 90, estaban muy de moda los trabajadores espaciales, así que no podía faltar un robot que se transforme en un vehículo de estos. Normalmente trae ya puestas las pegatinas de USA, EEUU en las alas, y estas aquí en el centro. Las demás son opcionales, y creo que la persona que lo tenía antes se ve que se las puso en los laterales de United States y de la NASA. Pues como no hay mucho más que decir sobre este vehículo, vamos a pasar a la transformación. Empezamos rodando el timón, que es la parte más frágil de este vehículo. La pasamos hacia atrás, hasta llegar al tope. Esta pieza es frágil, y por eso la mayoría de Spacey que vemos actualmente la tienen partida. Ahora pasamos a las piernas. Es muy fácil, estiramos aquí, y obtenemos las piernas. Giramos un poco la cabina para obtener los brazos. Y finalmente giramos aquí para obtener la cabeza, que ahí podemos ver la cara de Spacey. Y esta es Spacey en su modo robot. Este vehículo fue fabricado por primera vez por Poppy en 1983. Posteriormente, cuando Bandai se cargó de fabricarlo, lo hizo bajo la designación MR14 Shoot el Robo. Y cuando llegó el momento de asociarse Bandai y Tonka, este personaje pasó a llamarse Spacey. Lo cual es un triple juego de palabras, ya que Spacey se escribe Spey-C, lo cual suena muy parecido a Spacey, como algo espacial, y también suena parecido a Spicey, picante. Así que como era habitual, los gobos solían tener juegos de palabras como nombres. Así que con todos ustedes, Spacey. En la serie animada del desafío de los gobos, Spacey era un robot femenino, y formaba parte de los buenos, es decir, de los guardianes. Más tarde, en 1985, Bandai volvió a fabricar este personaje, pero a mayor tamaño, en su línea Scale Robot DX, y fue llamado Big Shoot el Robo. Este robot presentaba una transformación diferente, y difería un poco en su aspecto. Y ya que estamos hablando de transbordadores espaciales, ¿qué tal si conocemos un poco más de cómo fueron estos vehículos en la realidad? A mí es que me encantan los transbordadores espaciales, y es que se fabricaron 6 de estos vehículos. El primero de ellos fue en 1976, el Enterprise. El Enterprise fue más bien un prototipo que no llegó a volar en espacio, sino que hizo vuelos atmosféricos que para ellos se les lanzaba desde el lomo de un Boeing 747. El segundo fue en 1981, el Columbia. Este sí que fue el primero de los transbordadores que logró viajar al espacio y hacer un vuelo orbital, aunque se le perdió en el año 2003 en un accidente porque se desintegró al volver a entrar en la atmósfera. El tercero apareció en 1983, el famoso Challenger. Este realizó 9 vuelos con éxito, en los que colocó varios satélites en órbita, pero se perdió en un accidente en 1986, ya que explotó poco después de despegar. El cuarto vino en 1984, el Discovery. Este realizó 39 misiones y fue el encargado de colocar en órbita el famoso telescopio espacial Hubble. El quinto transbordador apareció en 1985, el Atlantis. El Atlantis realizó numerosas misiones militares clasificadas e impuso en órbita las sondas planetarias Magallanes y Galileo. El sexto y último transbordador apareció en 1992, el Endeavour. Este contribuyó mucho en la construcción de la Estación Espacial Internacional, ACOPRO con la Mil y realizó numerosas tareas más que son muchas para nombrarla en este vídeo. Pues mientras ustedes miraban el vídeo, yo esperé a que Spacey volviera del espacio y me monté porque tenía ganas de dar un viaje espacial. Y aquí estamos, en pleno espacio. Así que espero que les haya gustado el vídeo, no se olviden de darle like, suscribirse, comentar y esas cosas y hasta pronto amigos. Adiós. 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 Adiós.